En las guarderías vemos que a los dos o tres años, es decir, cuando ya van caminando, aunque sea todavía medio tambaleándose, pues ya van los niños y cogen las bicicletas en el patio o cogen los juguetes y las niñas van detrás. Si queda una bicicleta libre, la niña intenta subirse, pero si llega un niño y la coge, ya se la deja. ¿Por qué? Porque al niño se le está constituyendo desde el nacimiento como protagonista. Y a la niña se la está constituyendo como la que ayuda, la que está siempre dispuesta a ayudar a los demás, la auxiliar, la que no es importante en sí misma, sino porque va a proteger y ayudar a los demás.